...en el día de hoy, y hace un par de días como lo anunciamos, enviamos dos vuelos con 40 toneladas de medicamentos, de insumos prioritarios para esa república, pero también enviamos un equipo de expertos en evaluación de daño y análisis de necesidades de nuestra fuerza de tarea internacional humanitaria Simón Bolívar. Y a raíz de esa evaluación hecha por nuestros expertos, estamos mandando hoy 660 toneladas de diferentes insumos, entre ellos 450 toneladas de maquinaria. Maquinaria que va a ser utilizada para la apertura de paso, remoción de escombro, rehabilitación de vías, todos aquellos caminos que fueron obstruidos, reconstrucción de puentes, así como también todo el apoyo que requieran desde el punto de vista de vialidad y infraestructura, ese pueblo hermano. Así como también enviamos 90 toneladas de alimentos, medicamentos, pertrechos, colchonetas para los refugios, carpas, cobijas, sábanas, sobre todo agua, que es muy importante en estos momentos donde se encuentra una gran cantidad de refugiados. Estos sectores de Los Cayos y Yeremí tuvieron grandes afectaciones desde el punto de vista de daños materiales. Vamos a seguir monitoreando con el equipo especial que se encuentra allá en la República de Haití, todo lo que sea necesario para brindar el apoyo. También nuestro comandante en jefe nos ha instruido de ir preparando una embarcación, un buque de la Armada Bolivariana para enviarlo a la República de Cuba. Posteriormente informaremos con detalles que enviaremos al hermano pueblo de Cuba también que ha sufrido estrago importante del paso del huracán Mateus por su territorio. Es por eso pues que en el día de hoy, con mucho amor, hemos venido acá a La Guaira para despachar este buque con estas 660 toneladas, que en total constituye 700 toneladas de ayuda humanitaria que hemos enviado a nuestro hermano pueblo de Haití. Vamos a seguir apoyando a todos los países del mundo que lo requieran. Seguir manteniendo la cooperación internacional, sobre todo en estos aspectos, cuando estos pueblos se encuentran en momentos difíciles, para brindar una mano amiga, una mano de hermano y seguir brindando toda la cooperación que sea necesaria para resolver las necesidades que requieran nuestro hermano pueblo de Haití, nuestro hermano pueblo de Cuba y todos los pueblos del mundo que lo requieran. Es por eso pues que hoy zarpamos la misión Expedición Los Cayos a la República de Haití.